Hey, una vez más vine, pa' que lo sude, no lo dure Tu te ves atrevida meneándote, desde lejos te estoy observándote Deseándote, maquinándote, a veces exagero pero es que Me gusta así lo sacude, sacude, sacude Con fuerza dale sacude, sacude, sacude Sacude morena, que tiene arena, te tengo ganas y ganas de la buena Estoy detrás de ti como león por su cena, es que me gusta tu cuerpo de sirena Pero más me gusta verte en la arena, cuando tú lo sacudes sin pena Una condena que me envenena, la mente que importa si eres ajena Me gusta así lo sacude, sacude, sacude Con fuerza dale sacude, sacude, sacude You gotta shake it, shake it, until you break it Give it to me mami, you know, I take it Let's get the butt naked, I got some latex On iPhone, fucking you like a ratex Echa pa' atrás el botón, el don, de modna que te ves al junkie Me drop, si te doy ting-ting, tú me das todo No te pongas allí, se marca todo el panochón Dame cuchicuchi, yeah, cause I love Lucy, yeah You lucidusie, yeah, sacude like a floozy Me gusta así lo sacude, sacude, sacude Con fuerza dale sacude, sacude, sacude Me gusta así lo sacude, sacude, sacude Con fuerza dale sacude, sacude, sacude Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo Eso rico que tú tienes mami, muévelo Como un científico estoy haciendo cálculo De lo que va a pasar cuando se acabe el espectáculo Sabes mi nombre, Jerry, y tú eres mi Cherry Tuya la imagen que tengo en mi Blackberry Una escala de creepypaz se hace de a mi Perry Quiero cruzar tu río con mi Perry Tú debes estar de vida mediándote Desde lejos te estoy observándote Deseándote, maquinándote Para todas las ladies Sacúdelo mami, sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo bebé, sacúdelo, sacúdelo Oye, ¿qué estás esperando, ah? Este es Jerry Jones Dedicado para que lo sacuda Sacúdete bien la nena mami Natural, you know Dale, 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 Jerry Me gusta si lo sacude Sacúdete, sacúdete Con fuerza dale Sacúdete, sacúdete, sacúdete Me gusta si lo sacude Sacúdete, sacúdete Con fuerza dale Sacúdete, sacúdete, sacúdete Te ves, te mira, meneándote Desde lejos te estoy observándote Deseándote, maquinándote Eres un espampanante Sacúdete, sacúdete Simplemente, angelical Sacúdete, sacúdete Eje, comentando el sacudimiento Matando el argumento Para todas las ladies Que lo muevan sin pena Este es Jerry Jones RGC Music Corporation You know, yeah RGC Music Corporation